Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal del 14 al 20 de mayo. Esta semana trabajaremos con la energía de los ángeles de la salud, el amor y la prosperidad. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. ¡Comenzamos! Para ti, signo de Géminis, esta semana te dicen los ángeles que ha llegado el momento de escuchar. Aprende a escuchar las sugerencias de las personas que están a tu alrededor, que lo único que quieren es ayudarte en tomar buenas decisiones. Siempre que escuches una sugerencia o un consejo, número uno, tú lo tienes que pedir y número dos, tienes que darte cuenta de quién te lo está diciendo. Si es una persona que tiene una vida próspera, una vida tranquila, una vida en paz, puedes llevar a cabo esa sugerencia en el ámbito en el que te lo esté diciendo. Pero si es una persona que su entorno es de cadencia, su entorno es todo lo contrario a lo que quiere aparentar, entonces desecha esa sugerencia. Pero sí es muy importante que aprendas a escuchar. Escucha principalmente el mensaje de los ángeles que llega a ti por medio de los sueños, por medio de alguna visión o incluso en tu vida diaria puedes toparte con mucho alguna imagen, algún nombre, alguna situación. Ese es un mensaje que ellos te están dando y que es muy importante que los escuches, que pongas atención para que tu vida empiece a tomar un rumbo diferente y una solución a cada uno de tus problemas. En la prosperidad te dice el ángel de la celebración que esta semana va a suscitarse alguna situación interesante en tu negocio o en tu trabajo en el cual vas a celebrar, te va a causar una satisfacción emocional. Aquí lo que yo veo es una aprobación de un proyecto, es un sí para un nuevo trabajo, es un sí para un préstamo. Hay muchas aperturas, todo indica al éxito y a la prosperidad para esta semana en la cual tú vas a estar celebrando. En el amor, te dice el universo, ha llegado el momento de meditar. Esta nueva relación en la cual tú te estás dando la oportunidad de vivir, le estás dando la oportunidad al universo de estar nuevamente en el camino del amor, ha llegado el momento de que medites. Medita si realmente es una relación que hoy en día te conviene llevar, no por la persona con la que estás actualmente, no, sino que si es muy pronto, si es muy anticipada iniciar una nueva relación en estos días en tu vida, medítalo, medítalo con el ángel del amor, cierra tus ojos, hazle la pregunta al ángel del amor y él te va a dar la respuesta. Lo primero que llega a tu mente, esa va a ser la respuesta. También si tú estás en una relación de matrimonio, de noviazgo, ya compartiendo tu vida, te dice este bendito ángel que ha llegado el momento de meditar. Medita qué es lo que estás haciendo mal dentro de la relación, qué es lo que puedes cambiar, qué es lo que puedes mejorar para que la relación empiece a fluir de la mejor manera. Todo lo que tú inicies por consecuencia la pareja va a ser receptiva o receptivo y entonces también comenzará a poner de su parte. Te dice el ángel del amor que si estás pasando por un periodo de soltería y te sientes afligido, te sientes triste, te sientes pues con ansias de una nueva relación, te dice este maravilloso ángel, ha llegado el momento de que medites. Medita qué te llevó a terminar las relaciones pasadas, qué es lo que tú haces para que las relaciones no funcionen como deberían o como tú esperas que funcionen y en esa meditación vas a encontrar la respuesta a las preguntas del por qué. Vamos a trabajar esta semana querido Géminis con el mensaje, con el acuerdo número. Este acuerdo te dice que es el número, vamos a ver, vamos a sacar la carta. El número 4. Aquí te dice que vas a trabajar con el acuerdo número 4 esta semana y el acuerdo número 4 dice haz siempre lo máximo que puedas. Todo lo que hagas da lo máximo, siempre. Haz lo máximo porque quieres y muy importante porque tú así lo quieres, porque sabes que vas a tener una satisfacción, porque sabes que vas a tener una paz, una alegría, una celebración. Ok, entonces a resumidas cuentas, bueno, pues viene, aprende a escuchar, viene una celebración, hay que meditar mucho en tu vida y en tu suerte te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 4, tu día es el miércoles y el color para esta semana en el que te invitan los ángeles a vestirte es de un color blanco y azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas y comentes los vídeos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.